¿Qué es la Universidad Autónoma del Estado de México? Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora desde el año 2006 en el Centro Universitario Guaén de Coco, en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, desde donde también coordina el Comité de Género. Sus principales líneas de investigación son institucionalización de la perspectiva de género, violencia contra las mujeres, empoderamiento y liderazgo, políticas públicas incluyentes, género y paz, violencia y discriminación en la educación superior. Acaba de obtener el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues ha sido ponente en distintos eventos nacionales e internacionales sobre esta temática. Y bueno, pues entonces le damos la bienvenida, doctora Madrella, buen día. Muchas gracias por la presentación, doctor Álvaro Reyes Trotsky. Y quiero agradecer antes que nada a las personas que nos hacen favor de acompañarnos en este Congreso Internacional, el primero que realizamos en torno a reflexionar sobre la violencia que se vive y sobre todo en estos días, el día de mañana, se conmemora el Día Internacional de la Nobrevencia contra las Mujeres, que lamentablemente, pues dejó de ser un problema eminentemente privado para convertirse en un problema de salud pública y a nivel global. Entonces es muy importante la generación de estos espacios. Les agradezco mucho a quienes nos favorecen con su presencia. Voy a iniciar, si me hiciera favor, doctor Tosky, de hacer ya mi presentación. Muchas gracias. Mi presentación, como vieron, lleva por título La Autonomía de las Mujeres, una herramienta de poder para prevenir la violencia desde las instituciones de educación superior. Y quiero comentar que la violencia, pues ha sido un tema muy recurrente en los últimos años en México. Es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro gobierno. Elena Saola nos ha dicho que la violencia está presente desde ayer y toda la vida nos acompaña. Son las violencias de ayer y de hoy. Ella le llama las violencias de siempre. La violencia tiene muchas caras y la capacidad también de disimularse. Y es una de las características de este fenómeno, por lo cual, en muchas ocasiones, pues no se sabe a dónde están los límites de la violencia y de qué más puede ser capaz, porque tiene esta cualidad de disimularse, de invisibilizarse y de camuflarse. Entonces, ha sido difícil la realización de ciertas tipologías. Sin embargo, en 2007, la doctora Marcela Lagarde, junto con otras investigadoras, hicieron una investigación muy importante en tres países, entre ellos México, para poder averiguar cuáles eran las formas de violencia que se vivían en estos tres países. Uno de ellos fue considerado de primer mundo. Y se dieron cuenta de que la violencia se registra de manera diferente en estos países. ¿Por qué lo hicieron? Pues justamente para identificar la violencia que se vivía en nuestro país en aquellos años 2000, básicamente, con el tema de las muertas de Ciudad Juárez, que se presumía que había asesinos seriales y demás, y pues definitivamente no, porque después de este importante estudio, se dieron cuenta de que no solo era una mentira, digamos, el que en Ciudad Juárez hubiera muchas mujeres muertas, que el Estado de México era donde había muchas más mujeres muertas. Entonces, los hallazgos dieron mucha luz sobre el problema y también dio la oportunidad para generar la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia, en donde ya se tienen los tipos y modalidades de la violencia. Y se han incorporado otros al paso de los años. Uno de ellos es la violencia digital también, impulsada por la Ley Olimpia. Entonces, es una ley que es muy importante por el espíritu con el que nace, pero también es muy importante porque no nos, digamos, que la violencia no ha dejado de sorprendernos de todas las formas que puede adquirir. Entonces, una de las más novedosas es esta, la violencia digital. Y que por primera vez tenemos con esta Ley General de Acceso, una tipología que define también una forma de violencia, que es la laboral y docente, que es de la que voy a hablarles. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Sí. Muy amable, gracias. Tenemos que la violencia, pues, ha formado ya últimamente parte de lo que es la agenda gubernamental, pero es un tema que ha tomado un largo camino. No fue bien vista desde que inició, pero ha habido ciertas situaciones que han apoyado este camino y que ha logrado que la violencia se visibilice. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una plataforma muy importante, al igual que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Fórmulas de Discriminación contra la Mujer, en 1979. Y en 93 se emite la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el primer documento a nivel internacional que establece de manera clara la violencia contra las mujeres. Y todo esto apoyado a hacer conciencia entre las mujeres y a salir a las calles con estas marchas feministas, con estos movimientos expresados de muchas maneras para exigir respeto a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a nuestro poder de decisión, etc. Y todo ello ha sido un largo camino, pero ha construido a lo largo del tiempo una andamia que hoy nos permite hacer demandas, hoy nos permite salir a las calles a exigir nuestros derechos. Y en este contexto, también todas estas leyes, todo este poderoso marco jurídico, pues nos ha permitido visibilizar y llevar algunas acciones muy concretas a los espacios, donde también necesitamos limpiar de toda esa misoginia y de toda esa discriminación contra las mujeres. Uno de esos espacios son las escuelas. Las escuelas están, digamos, consideradas como una expresión de la modernidad, una síntesis de un proyecto y que cristaliza el proceso de enseñanza-aprendizaje marcado por la complejidad, pero en el que también se manifiestan relaciones de poder, tensiones, desigualdades, y se convierten en espacios donde se manifiestan diversas formas de violencia. Entonces, por un lado, nuestras universidades, escuelas, nuestros centros de enseñanza, pues son esa modernidad encarnada. Es una, digamos, que podemos encontrar ahí lo más refinado de la sociedad, del conocimiento, de la civilización, con estándares, de paradigmas universales, etcétera. Pero por el otro lado, también son reproductoras de estas relaciones de poder desiguales que, por supuesto, nos afectan a las mujeres porque se convierten en verdaderas arenas de lucha, porque hay acoso, porque hay discriminación, hay muchas formas de violencia y estas formas de violencia, pues a veces son, digamos, inesperadas, ¿no? ¿Cómo es posible que un docente acosea a una alumna o que quiera condicionar sus calificaciones a cambio de favores sexuales, etcétera? ¿Cómo es posible que docentes, mujeres también, pues hagan este tipo de prácticas? Y, bueno, se genera una situación de violencia terrible en estas organizaciones. La siguiente, por favor. Entonces, las instituciones de educación superior son formas de pensamiento, de valores, y donde se configuran nuevas formas de convivencia. Decía yo que se supone que ahí está un espacio totalmente civilizado, donde la autonomía son más, por supuesto, digamos, lo que se vive día a día y no es así. Lamentablemente, nuestras instituciones de educación superior están permeadas por una cultura de la cual formamos parte. No podemos esperar instituciones educativas diferentes, de primer mundo, de respeto, etcétera. ¿Por qué? Porque las personas que conformamos estas organizaciones, pues ya vamos marcadas, ya vamos imbuidas, ya vamos con estas costumbres y culturas de discriminación, de violencia, señalamientos, etcétera. Entonces, quienes construimos el clima, pues somos cada una de las personas. Debiéramos cambiar en lo particular, en lo individual, para poder imprimir un carácter diferente a nuestra universidad. Otra de las características de las instituciones de educación superior hoy en día, pues es que se niega la multidimensionalidad de las personas. Es decir, te entregamos conocimiento, técnicas, hacemos que aprendas cosas porque saliendo de la universidad, las y los alumnos tienen que buscar empleo y necesitan saber hacer cosas o adquirir herramientas y técnicas para abrirse un espacio en el ámbito laboral. Y hasta ahí se limita básicamente el papel de la universidad. pero no ahonda en la multidimensionalidad con la que estamos construidas las personas. Es un espacio también excluyente de las mujeres. Son arenas de luchas, tensiones que se generan entre diversos actores como decía yo hace un momento, entre directivos, administrativos, docentes, alumnos, dando lugar a lo que yo llamo violencias cruzadas. Porque no solamente hay violencia entre alumnado, no solamente entre profesorado, sino que es una violencia cruzada donde estamos todos contra todos y eso pues hace una situación a veces indivíble. Hemos tenido muchos casos en diferentes espacios universitarios y no universitarios donde las violencias pues se exacerban al grado de que las personas ya no quieren ir, ya no quieren asistir a las escuelas porque hay dolor de cabeza, presentan malestares, etc. sencillamente no están en paz ni en su propia casa por saber toda esa tensión que viven o llega el domingo en la tarde y noche y no quieren que continúe el día porque saben que al siguiente van a tener que presentarse al lugar donde no quieren llegar jamás. Entonces, esto no puede ser. Estamos en una época en donde pues ya tenemos esta virtualidad donde ustedes me pueden ver cuando yo estoy sola en casa. Tenemos avances tecnológicos y ni siquiera pensados hace algunos años y no es posible que nuestro proyecto civilizatorio esté empantanado en ciertas formas de violencia que no podemos terminar. La siguiente, por favor. Muy bien. La dimensión del poder que es justamente lo que está al fondo de todo esto que es que es ha sido estudiado por varias pensadoras feministas que respeto muchísimo por supuesto porque esta desigualdad en las universidades el maltrato los estigmas el señalamiento la discriminación tienen en el fondo relaciones de poder que se van entretejiendo para poder maltratar para poder violentar y para hacer menos al que no nos cae bien. Entonces lo que está atrás es este poder que ha sido estudiado por no solamente feministas otras digamos como son ellas Marcela Lagarde que es la persona que está en la en la foto de abajo ella habla de un poder mensualista poder son muchas cosas es el poder de saber llevar un parto sin una clínica es el poder de usar las hierbas a tu favor para la salud es el poder de dar un masaje terapéutico que te enseñe tu abuela etcétera son muchas el conocimiento es poder pero también el poder va circulando retomando esta idea de Foucault que el poder no permanece en una sola persona ni en un solo momento o un espacio sino que circula y dependiendo en el que te mueves en los roles que funges a lo largo de tu vida te van haciendo adquirir mayor o el poder siempre está presente Magliwala por su lado y otras autoras hablan sobre la libertad de movimiento la resolución de conflictos y la toma de decisiones como tres indicadores que nos van diciendo que tanto poder tiene una persona es decir si puedes salir a la calle sin tener que pedir permiso ausentarte varios días de vacaciones sin tener que pedir permiso estamos hablando de cierta autonomía de cierto poder pero si tus conflictos los resolves peleando gritando golpeando etcétera entonces no tienes ese poder de negociación y de llegar a acuerdos para poner paz en tu vida y si tomas a lo mejor decisiones pero otras las más grandes importantes en tu vida tienes que pedir asesoría consejo y demás a lo mejor hasta personas que no son de tu familia habría que pensar ahí que tanto poder tienes en esa dimensión y por el otro lado Bill Rawlings nos habla de la esfera personal de relaciones cercanas y comunitaria que son tres esferas en donde se presentan algunos factores inhibidores que de tu poder por ejemplo en la esfera personal quieres salir a trabajar fuera de casa pero tu pareja te limpia entonces tu esfera en relaciones cercanas no está del todo bien tienes que trabajar ahí porque no es posible que tú quieras realizar algo y te lo impidan quien la pareja o la mamá o papá o los hijos entonces ahí se tiene que trabajar y la esfera personal la relación contigo misma quieres hacer cosas pero no te atreves tienes el impulso el deseo de emprender algún negocio pero no no quieres porque necesitas un poder personal que te anime a hacerlo entonces el poder ha sido estudiado desde diferentes dimensiones he tratado de buscar esta tipología para desmenuzarlo y saber bien de qué se trata la siguiente por favor y por supuesto como una idea complementaria en el mejor de los casos verdad es esto que yo propongo las dimensiones que mis autoras manejan pues son muy importantes yo las he retomado para trabajos de investigación y me han servido verdaderamente pero creo que el poder necesita visibilizarse en esa multidimensionalidad que yo mencionaba es decir para mí la autonomía como ese uso del poder personal de relaciones cercanas de libertad de movimiento y todo esa categorización que han hecho las autoras yo creo que debe ir todavía mucho más allá de las dimensiones materiales que tenemos generalmente en las universidades nos hemos enfocado en este esquema en las verdes es la segunda y la tercera que es tener y hacer ¿qué significa eso? que necesitamos herramientas con los y para que puedan tener dinero para que puedan abrirse camino a la vida y básicamente nuestra universidad se enfoca en esos aspectos pero deja de lados otros aspectos que yo considero que de las mujeres y de cualquier otra persona debe de tener por ejemplo esta dimensión del ser la dimensión de creer y la dimensión de creer y ahorita las voy a explicar más adelante por favor muchas gracias para mí la potencia de ser es la esencia misma de la persona es un equilibrio interno donde nos permite centrarnos en el aquí y ahora y nos permite sentirnos en un cuerpo y un espíritu que se recrea cuando tomamos conciencia de nuestro propio ser es una capacidad de gozar de nuestra propia compañía sin juzgarnos confiando con absoluta certeza de que nos tenemos a nosotras mismas es situarnos en nuestro propio eje desde donde vamos a actuar para construir el mundo que queremos significa anclarnos en nuestro propio poder y arrebar de él para imprimirlo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida entonces la potencia del ser porque yo llamo a estas dimensiones potencias la potencia del ser es centrarme en mi propio eje tener conciencia de mis propias posibilidades y poderes internos poderes simbólicos etcétera que me permiten desde mi eje crear el mundo y no que el mundo me condicione sino yo lo construyo y hago todo para que lo que vivo sea lo que yo realmente deseo la siguiente también la potencia de tener y de hacer parten de la potencia de ser la potencia de tener es la capacidad de disfrutar la vida a partir de las condiciones materiales y lo que yo requiero para vivir es la posibilidad de transformar nuestro entorno presente e influir en el futuro a partir de la utilización de nuestros recursos habilidades personales de conocimiento para producir adquirir o intercambiar bienes o servicios para lograr los satisfactores que requerimos para la vida entonces es la casa que yo quiero es el auto que yo quiero es la ropa que yo quiero es el lugar de trabajo que yo necesito pero todo parte desde que yo tengo una idea clara y está totalmente centrada anclada en mi ser y desde donde mis potencialidades la van a impulsar y la potencia de hacer es la capacidad de lograr metas a corto plazo mediano y largo para involucrar e involucrarse en definir propósitos y encaminarse a ellos enfrentando retos y librando obstáculos para conseguir lo que se decide entonces la potencia de hacer ya es concretar es a corto mediano largo plazo voy a hacer esto y lo demás y ya tendré que estar en tres años en cinco años en tal lugar que yo ya previamente dimensioné desde mi propio ser y lo tengo presente la siguiente por favor gracias la potencia de creer es una capacidad en es esta capacidad de extraerse y de imaginar lo que yo quiero para mi vida y para los míos el entorno que quiero el país que quiero se refiere a una creatividad acompañada de una fuerte convicción que nos permite a las mujeres creer en alternativas de vida deseables independientemente de que en el momento parezca prácticamente la cualidad de diseñar con la mente y el espíritu futuros posibles entonces yo tengo esa capacidad de abstraerme de enseñar de crear en mi mente y de vivir el momento en mi mente no necesariamente lo debo de tener aquí y ahora palpándolo sino lo debo de primero creer porque ello me va a dar la potencia de crear que se refiere a la capacidad de hacer manifiesto y manifiesto utilizando recursos materiales fuerzas emocionales la creatividad espiritual con el propósito de creer a la realidad propósitos legítimos y sublimes del bienestar para sí y para otros entonces estoy creando a partir de lo que creo hay un plan de vida que yo ya diseñé desde mi interior centrada en mi propio ser voy a buscar que todas estas herramientas que adquirí en la universidad como conocimientos técnicas y procesos todo ello que aprendí lo voy a utilizar a mi favor y lo voy a sumar junto con mis habilidades personales mis habilidades culturales o aprendidas dentro de mi familia etcétera y todo ello voy a hacer una amalgama y la voy a potenciar para ensoñar y construir un futuro que quiero creer la siguiente por favor muchas gracias estas potencias se tienen que activar generalmente bueno todas las personas las tenemos pero generalmente parecen que están como dormidas porque aunque las tenemos no todas las personas las que hemos empezado a desarrollar entonces están ahí dormiditas en nuestro interior y tenemos que despertarlas y utilizarlas a favor de lo que queremos para construir autonomía también tenemos potencias manifiestas que es cuando ya se desarrollan y que las personas las van utilizando a lo largo de su vida para lograr los propósitos que requieren para su vida de bienestar y para sus familiares y personas cercanas para el país para construir una sociedad estas potencias ya sean las son creativas porque la capacidad de un soño de creer desde mi interior de empezar a ver en mi realidad lo que estoy pensando y creando en mi interior también se pueden anular son creativas porque se anula por eso no podemos pedirle a un hombre a una mujer que se pongan a soñar en la vida que quieren que se pongan a diseñar en su mente cuando no tienen dinero para comer cuando tienen una violencia estructural en sus trabajos cuando padecen bullying cuando van a la universidad y le señalan cuando no los invitan a las reuniones de profesoras de alumnos y lo señalan etcétera entonces cuando se vive violencia no se puede crear estas potencias se anulan se tapan porque la persona no está tranquila entonces para crear para ensoñar necesitamos lo mínimo que es tranquilidad es tener los satisfactores a mi alrededor que me permitan estar un momento creativo sin tener hambre sin estar pensando que no tengo dinero sin estar pensando en las preocupaciones del trabajo sin estar pensando no podemos crear estas cargas emocionales del mismo sistema que nos rodea la siguiente nos quedan cinco minutos doctora está bien gracias bueno y tenemos una oportunidad en las CIES en las instituciones de educación superior ¿cuáles son? las universidades las tenemos como verdaderamente universales si necesitamos incluir nuestras áreas de conocimiento hacerlas más amplias más abiertas donde tengamos también como materia el acceso a los objetivos a lo emocional y a lo espiritual también generar la oportunidad de un mayor conocimiento de nuestro propio ser diseñar planes de vida planes de trabajo un esquema de logros en un equilibrio que nos permita a las mujeres ser autónomas y por supuesto enseñar a activar estas potencias dormidas de ser tener hacer creer y creer muchísimas gracias es mi aportación bueno pues queremos agradecerle doctora Almadelia por este por ese trabajo y por esta presentación y bueno vamos a dar espacio a tenemos cuatro minutos como para poder tener algún intercambio de ideas con esta con esta presentación y con la doctora de la espiritualidad tenemos un tiempo Renata Renata ya levanto la mano adelante Renata bueno quiero felicitar a la doctora Almadelia por el modelo que completamente me llamó mucho la atención y sobre todo en las instituciones de educación superior la pregunta sería en este momento que estamos viviendo y que como resalta ya los indicadores de feminicidio violencia hace y contra las mujeres en este modelo que habla de futuros posibles que 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 modelos concretos estaría trabajando ella en su universidad o propondría en alguna universidad precisamente para hablar de esas potencias en el hacer creer y ser como sería como estaría impulsando bajo que modelo porque me parece que para hacer estos futuros posibles y trabajar sobre el ser me parece sumamente importante me gustaría que que la doctora nos nos ofreciera como un modelo concreto del que ya ha estado trabajando o que sería ese para el hacer creer y ser de esas potencias muchas gracias que amable por la intervención sí por supuesto yo escribo esto a partir de mi propia experiencia yo he trabajado conmigo explorando todas estas dimensiones conmigo misma y buscando una forma concreta para poder enseñar cómo se hace y uno de de las recursos que tengo pues es primero que nada conocer el ser es decir mediante la meditación ser consciente de las emociones ser consciente de tus habilidades esconderlas utilizarlas generar entornos en donde tú seas la persona que te vuelvas el eje principal de ese entorno es decir protagonista de tu propia historia con todos estos poderes y habilidades para manejar conflictos etcétera pues por supuesto no siempre hay alguien que te dio el vacón porque de repente alguien hizo algo que no era no te reconoce el trabajo sencillamente y entonces todo esto se tiene que gestionar son es un aprendizaje a gestionar para poder empezar a digamos a caminar sobre tu propio ser con las habilidades y conocimientos que vas adquiriendo otra herramienta es la meditación en donde adquieres toda esta fuerza emocional espiritual te centras en el eje desde donde empiezas a crear y por supuesto para llevarlo ya a una práctica didáctica los proyectos de vida estas planeaciones de vida que tienes que hacer porque generalmente nos dejamos llevar por la corriente vamos viviendo porque pasan los días y respiramos porque tenemos que ir al trabajo y a la escuela pero muy poca gente se planta un día a decir hoy voy a planear mi vida qué voy a hacer en este próximo mes en este próximo año qué quiero qué deseos qué metas qué logros tengo entonces hay que empezar a hacer planes de vida para poder enfocarte a ello esos planes por supuesto pueden cambiar y todo ello digamos que lo vas consiguiendo lo vas generando a través de esta creatividad de esta capacidad de enseñar justamente con lo que tienes como deseo los deseos son una son otra potencia porque cuando se tiene un deseo tienes toda todas las ganas la fuerza juntas todos tus poderes para lograrlo y lo hemos visto y lo hemos experimentado muchas veces a lo largo de nuestra vida y hasta se ha configurado en un dicho muy importante que dice el querer es poder eso es cuando tienes un deseo tan grande te impulsas te enfocas no importa lo que tengas que hacer no importa si tienes que salir a pedir dinero no importa si te tienes que decir no sé cómo no importa si tienes que hacer cosas que nunca has hecho incluso lo inimaginable con tal de conseguir porque tu deseo es tan grande que te impulsa eso es lo que tenemos que aprender a canalizar y a generar estas bases didácticas para poder avanzar le agradecemos mucho doctora su participación y su respuesta